Sinovac y la Universidad de Antioquia firmaron un memorándum de entendimiento para trabajar en colaboración en estudios científicos y terapias. El acuerdo entre Sinovac y la Universidad de Antioquia tiene como propósito el intercambio de información y conocimiento técnico, el fortalecimiento de las capacidades locales en investigación, la formación de jóvenes científicos y el desarrollo de la biomedicina en el país. Acabamos de firmar un convenio en términos generales de cooperación con Sinovac, la gran productora de vacunas, en China, que tiene por supuesto el reconocimiento a la enorme investigación en ese tema que se desarrolla desde nuestra Facultad de Medicina. La alianza busca trabajar en forma colaborativa en estudios científicos y terapias contra enfermedades infecciosas de incidencia local, regional y mundial. Crear como una alianza en la parte de investigación y desarrollo para poder tener una vacuna. Esta unión busca el cuidado de la salud pública y el desarrollo científico en la región y el país. Tu Choco Express de siempre cambia de imagen, pero no de sabor. Ahora es Looker Choco Express. ¡Pruébalo! Te encanta y te cae bien.